¿Qué onda gente? ¿Todo piola? Acá van a poder, en este poderoso video, van a poder ver mi setup barra home studio, no sé cómo lo habré puesto pero les voy a mostrar mi setup septiembre de 2019 dólar 60 así que nada, espero que les guste antes de empezar quiero decir que obviamente sé que este video va a tener capaz que mucho hate o tiene todas estas cosas y no sabe rapear y sí, gente, yo posta que la música o sea, hago música me gusta hacer música, pero no es que rapeo no es que canto, no soy nada muy profesional por ahora estoy empezando, tengo todas estas herramientas porque me las puedo permitir, lo cual es hermoso porque me imagino que debe ser una paja no poder comprarte las cosas que querés, así que nada yo por suerte, en ese aspecto tuve suerte, igual me llevó mucho tiempo tener estas cosas o sea, no es que empecé directamente con esto si encuentro fotos desde mi setup anterior voy a ir poniendo literal que antes tenía una notebook después tuve otra notebook después tuve una pc vieja literal que hace 5 años 6 que trato de tener un setup bueno y como estoy hoy en día creo que es la mejor forma la cual podría estar así que nada procedo a mostrarles mi setup 2019 doh esa rap suena medio punky en un plato le como las panty lo dejo a su mamá como Bambi fumando lo que se fumaba Gandhi dice muere suena como un yankee top 10 en el ranking fuck damn rapper par la chin todo esto me salió gratis Bueno gente, si les digo la verdad, no sé por dónde mierda empezar Che, está todo re desordenado, amigo, soy un desastre Si les digo posta, no sé por dónde mierda empezar Sé que les habré dejado unas tomas re épicas de todo lo que es esto Pero a simple vista yo cuando entro lo primero que veo es algo así Así que nada, voy a proceder a explicar desde el poderoso acá Hasta el poderoso acá Para empezar, sí, tengo un monitor de más Porque como pueden ver acá con los dos parlantes estos No meten tres monitores Así que nada, preferí sacrificar un monitor Porque tres es demasiado que dos monitores de estudio claves épicos Así que nada, acá pueden ver que tengo un monitor de sobra De más, por así decirlo Que nada, lo tengo ahí, no lo uso Después acá tengo un Arturia Keylab de 49 teclas Essential Es una controladora MIDI muy clave No voy a empezar a decir precios Pero seguramente lo van a estar anotados en dólares Porque si los pongo en pesos va a ser como... Jaja, ¿te acordás cuando una Arturia estaba 10.000 pesos? Jaja, ahora está 38.500 lugas Pero nada, acá simple, conciso, una Arturia Keylabs 49 Clave, duro, niado Yo tengo un cable de 350 millones de metros Que va todo por ahí y llega a la poderosa PC Así que empezando por lo que realmente a todos nos interesa Voy a empezar por el micrófono Una de las cosas más preguntadas por todos Es un AKG P120 Es clave, sé que es muy parecido al AT2020 Pero a mí no sé A mí me resulta clave Lo tengo porque mi hermano lo compró Y yo después se lo terminé hurtando, por así decirlo a él Pero apuesta que es clave Obviamente que tengo una placa de sonido Que voy a proceder a mostrar Después de mostrar mi poderosa Mi PC Como pueden ver acá la tira de LEDs para tirar facha Acá está mi PC Las características son 1 i7 7700K 1 1060 de 6 GB 2 TB de HDD Otro TB de HDD Un disco de 256 SSD Y un disco de 500 SSD También tengo un disco externo conectado por Tipo C De 500 GB Así que nada Con la PC esta estoy más que bien Posta que no necesito nada más Y para producir gente No necesitan una muy buena PC Con que puedan abrir el Windows Boludo más o menos ya están Después cuando empiecen a meter más plugins Se van a empezar a dar cuenta Que su PC no da para nada De ah re hater No, pero gente Empiecen con lo que tengan No hace falta tener todo lo que yo tengo O todas las cosas que sueñan tener Para empezar Así que nada Prosiguiendo con el escritorio Acá tengo una Focusrite 2 y 2 De segunda generación creo Si me estoy equivocando Lo voy a estar corrigiendo Pues Eh, nada Es clave Otra Es la controlada De audio Más clave que probé Porque literal probé esta Y la 2 y 2 creo que es Eh, la que tiene un solo canal Tengo de dos canales Porque mi hermano tenía así Y obviamente es el hurte Así que nada Me quedaron a mí Y con la placa esta de sonido Conecto mis monitores Focals Alpha 50 Si no me equivoco Eh, son clave No sé si son las cosas más económicas Sé que hay una Una gran variedad De monitores de estudio Pero lo único que se puedo Que puedo decir Es que se escucha con una Con una No sé Es inexplicable Pero se escucha muy clean Se escucha muy Muy, muy rico Posta que escuchar esto Comparado a escuchar algo Con auriculares Es absolutamente otra cosa Posta que Si tienen la oportunidad De comprarse unos monitores de estudio Cómprenselos No sé si estos son los más baratos Y los más mejores Aunque eso no Está mal Este Pero son claves Posta que son claves Los tengo Creo que más o menos Bien posicionados Para que estén A la par de mis orejas Pero posta que son Una de las mejores compras Que hice En este En este setup Acá tengo mi HyperX Alloy FPS Es clave Lo tengo medio hecho bolsa Es más Se le salieron las gomitas de atrás Por eso de este lado se gira Y de este no En su momento me salió re barato Y posta que no me arrepiento de nada Se me habrán caído en total Unos 38 litros de Coca Light Encima de este teclado Pero nada Creo que Posta que Hoy en día no sé si será lo más conveniente Pero En su momento fue clave Y por ahora lo sigue siendo Y acá también tengo mi mouse Que es un Logitech G 203 Si no me equivoco Es clave A mi me gusta Porque tiene la forma de uno De oficina Y es como que En mi mano nunca se tuvo que adaptar A nada A nada diferente A nada raro Es clave No sé Así que nada Lo que es esta parte De abajo Por así decirlo Ya está Los parlantes también Y acá tengo mis auriculares Que son unos Logitech G 533 Me los compré solamente Por el hecho de que son inalámbricos Y literal que me pude ir a cagar Con los auriculares Y eso Le suma Los suficientes puntos Para que yo los compre Supuesta que La Sener llega bastante lejos Que se yo Además tiene micrófono Y para No sé amigo Son claves Se escuchan muy bien No son unos auriculares De estudio Así para mezclar Pero hace la función De auriculares Y acá tenemos Mi webcam Que es una Logitech C920 Es clave Yo al principio tenía Una C270 Y se veía como si estuviera No sé Volvía streameando Con una salchicha Es 1080p Así que para streamear Es clave No necesito nada más Que esta webcam Por ahora Hablando de streaming Quiero decir Y quiero aprovechar Que a partir de ahora Voy a empezar a streamear Bastante por acá en Youtube Después me voy a pasar A Twitch Pero es clave La otra vez prendí acá en Youtube Y tuve una media De 300 viewers Lo cual a mi me pareció Una locura Porque cuando streameé En Twitch Tenía una media De con suerte 10 Así que imagínense Para mi fue una locura Había tanta gente Escribiendo en el chat Tanta gente pidiéndome Reaccionar a su tema Boludo Que no sé por qué Quieren que reaccione a sus temas Posta que gracias A todos los que estuvieron ahí Así que nada Abro paréntesis Cierro paréntesis Que obviamente no cerré Pero nada Quedó claro Creo que sí Acá tenemos Mi primer monitor Que es un LG 75 Hz Y el nombre No me lo sé Porque son un montón De números Sé que empieza con 24 Lo deben estar viendo En la pantalla Pero no sé Es clave Tiene alta gama de colores Comparado a mi segundo monitor Que me lo compré Todo con las ganancias De Twitch Todo gracias a las donaciones A las suscripciones Todo gracias a esto Que es un Samsung De 24 pulgadas Los dos son De 24 pulgadas Es clave Este es 60 Hz Este es 75 La diferencia No la noté nunca El mejor monitor Al respecto Con todo lo que es colores Es este Este como que lo noto Un poco más apagado Entonces yo cuando edito Siempre la vista previa La tengo acá Pero nada Detalles Dos monitores Es clave Probé tres Hace poco Como mostré antes Tengo otro monitor Y me parece demasiado Tipo literal Que había siempre un monitor Que mucho no veía Porque es literalmente Muy al pedido Tener tres monitores Así que nada Yo con dos Por ahora me mantengo Más que bien Así que nada Principalmente les quería mostrar eso Es en mi setup Sé que tengo un montón de cosas Y sé que algunos de ustedes No se pueden permitir Todas esas cosas Pero lo único que les puedo decir Es que luchen por sus sueños Capaz que suena re tipo Oh si Motivación Pero postas Boludo Si quieren tipo Tener todo lo que soñaron Siempre Métanle algo No se Capaz que Si les gusta Que se yo Diseñar Hagan diseños Y con la plata Que juntan a base de diseñar Cómprense cosas Yo hay un montón de estas cosas Que me las compré yo El mouse El teclado La tableta gráfica Todas esas cosas Las compré yo Con las ganancias de YouTube Con las ganancias de Twitch Con las donaciones de la gente Con vender diseños Con grabar videoclips Puedo hasta que Si tienen ganas de Tener todas estas cosas Hagan todo lo posible Para tenerlas Porque posta que Si ustedes tienen ganas De hacerlo Van a hacer todo lo posible Para tener todas esas cosas Que siempre soñaron Espero que entiendan Que yo por suerte Tuve la oportunidad Sé que va a haber Un montón de gente Oh Dios le dio pan Al que no tiene dientes O esas cosas No se Yo por suerte Tuve suerte Debe ser una repaja Que no tener las cosas Que siempre quisiste O que siempre soñaste Pero nada Es cuestión de meterle Y hacer todo lo posible Para tener esas cosas Que soñás Así que nada Gracias por todo el apoyo Ya somos 17k Al momento que estoy grabando esto No lo puedo creer No se olviden de Seguirme en Instagram No se olviden de activar la campanita Que voy a empezar a hacer Streams acá en YouTube Reaccionando a sus temitas Tirando data Mostrando demos Grabando temas Haciendo una banda de cosas Así que Quiero verlos a todos En mis directos de YouTube Así que nada Eso fue todo Síganme en Instagram Arroba Matuto y Zulega En todos lados En Twitter En YouTube En Instagram En Minecraft Así que nada Principalmente eso Espero que les haya gustado Like Suscríbanse Síganme en todos lados Actíbanse las campanitas Las Las Sí viste Porque hay varias Los veo En el próximo video Que seguramente Sea épico Todavía no lo grabé Pero seguramente Sea épico ¿No vimos gente? Dame brillo Necesito Necesito ¡Suscríbete!